Ay, mamita, yo quiero mi cama, mamita. No, 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 no se vaya a caer aquí, por favor. Venga, venga, mamita, tómeme agua ya. No se vaya a caer, ¿no? Deme agua, mamita. Tome, mamita, no, 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 no se vaya a vomitar. Ay, mamita, yo quiero más agua. No, tomen todo y más, pero no se caigan, no se caigan, venga. Quiero mi cama, quiero mi cama. Sí, 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 sí. No, 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 no. Venga, venga, Magdalena, párese, párese, por favor, Magdalena. Bueno, te cerro de lechitas, ¿no? No, 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 no se caigan, no se caigan. Acállense, venga, 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 venga. No, aguártese, no, 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 no. Qué belleza, ¿no? Por fin se apareció el periodinámico. ¡Ay, divinas, divinas! Se ven todas. ¿Ustedes creen que esta zona va a desaparecer? ¡Ay, mamá! Si no, 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 si no. Estarte por allá emborrachando. Su hija ha estado aquí enferma a punto de morirse. ¿Ah? ¡Mírela! ¡Mírela! ¿Cómo que esta Juana sigue enferma, mamá? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mire, toda la noche esa niña casi estalla de la fiebre. Casi se me muere. Nos tenemos que ir ya para el hospital. ¿Cómo que para un hospital? Por Dios, pero es que usted no entiende. Esta es su hija, la que usted estuvo en sus entrañas. Yo ya llamé a la droguería, ya le he ido todo, pero no reacciona. Ay, mamá, perdóname. ¿Qué hubiera hecho yo si su muchachita se muere? ¿Qué hubiera hecho yo? ¡Ah! ¡Dígame! Perdóneme, mamá, de verdad, yo no lo vuelvo a ver. Ya, 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 deje la chilladera que... La chilladera, estamos para otro rato. ¡Camine! Un día le demostrará a la niña que tiene mamá. Es que la tiene. Pati, Julio Magdalena, ya vengo. ¡Camine! Magdalena. Magdalena, no me me esconda porque de todas maneras la va a encontrar. ¿Magdalena? Mire, aparezca o va a estar en casa, ¿oyó? ¡Magdalena! ¿Dónde está? ¿Qué tal esta vez, Raquita? A las siete y pico de la mañana de esta pendeja no aparece, ¿eh? ¡Patalena! ¡Gracias! Mundo querido, alíviame Sueño de Solentíname Soñé el gringo, soñé verdugo, soñé desprecio, soñé vergüenza. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube.